¿Qué es el temor de Dios? ¿Cómo se manifiesta eso en una forma práctica y tangible? Se manifiesta en un esfuerzo consciente de regular todas las áreas de nuestra vida en el marco de su voluntad revelada. Se manifiesta en un esfuerzo consciente de regular todas las áreas de nuestra vida. No sólo aquellas áreas que nosotros llamamos religiosas. Todas las áreas de nuestra vida, el hombre que teme a Dios tiembla ante su palabra. Sabe que está delante de un documento sagrado. Sabe que está delante del decreto del Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, soberano gobernante del universo. Por eso dice Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es un hombre que toma la palabra de Dios en serio. Es un hombre que comprende que la palabra de Dios es relevante en todas las áreas de su vida. Por ello procura conscientemente, en sus acciones, en su estilo de vida, en sus anhelos más profundos, en las decisiones que toma, que sean reguladas por la palabra de Dios. Eso es tener temor de Dios. Y es ese temor la base de la verdadera piedad. Aparte de ese temor es imposible que podamos desarrollar un carácter piadoso. Dice Salomón, ese temor de Dios es el principio de la sabiduría, la esencia misma de la piedad. El hombre que teme a Dios vive en su presencia, y su más ferviente anhelo es que la palabra de Dios regule todos los aspectos de su vida, todos los días de su existencia. Este hombre procura glorificar a Dios, como dice Pablo en 1 Corintios, hasta en el comer y en el beber. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vamos a ver un ejemplo de esto en la vida de Nehemias. Nehemias capítulo 5. Nehemias capítulo 5, versículo 15. Cuando Nehemias llegó a Jerusalén, se encontró con una situación deplorable. Los primeros gobernantes que había tenido el pueblo se habían enseñoreado de la nación. Y dice él ahora en el versículo 15, Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de cuarenta ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Yo no hice así a causa del temor de Dios. Un hombre, una mujer que teme a Dios es distinto a los demás. Él no toma decisiones como las otras personas toman decisiones. Él no anhela lo que las otras personas anhelan. Este hombre no trata a su esposa como los otros hombres tratan a su esposa. Esta mujer no trata a su marido como las otras mujeres tratan a su marido. Dice Nehemias, yo no hice así, no porque yo era más educado, no porque yo era más inteligente. Yo no hice así porque yo tenía temor de Dios. Y hermanos, eso hace una gran diferencia en la vida de un hombre, en la vida de una mujer. La religión de este hombre no se circunscribe a los domingos o al tiempo devocional. Su religiosidad se manifiesta en las tomas de decisiones, en la forma en que invierte su dinero, en la forma en que invierte su tiempo, cuando está en el trabajo, cuando está en el campo de deportes, cuando mira la televisión. Los ojos de Dios están encima de él todo el tiempo. Hermanos, eso es tener temor de Dios. Y ese temor no tiene límites. No se limita a un área de nuestra vida. No se limita a una parte de nuestro tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso es tener temor de Dios. Y dice Salomón, este es el fundamento de una vida piadosa. Hermano, hermana, tú vives consciente de que los ojos de Dios están encima de ti. Cuando te levantas por la mañana y lees la Escritura, pero luego cuando cierras ese libro lo dejas en tu mesita de noche y sales a trabajar, ¿estás consciente de que los ojos de Dios están encima de ti? En la forma en que tú inviertes tu dinero, en la ropa que te compras, en la ropa que te pones. Hermana, cuando vas a salir de tu casa, te preguntas conscientemente si a Dios le agrada la forma en que estás vestida. Eso es tener temor de Dios. Si no lo haces conscientemente, hermano, es porque no te preocupa eso. No te preocupa. Tú te preguntas eso a menudo. En la forma en que tú inviertes tu tiempo, con los amigos con quienes te juntas, cuando estás viendo un programa de televisión, tú te preguntas eso, si Dios está agradado contigo. Eso es tener temor de Dios. Y es ese temor de Dios el que necesitan nuestros hijos para que puedan desarrollar un patrón de conducta piadoso.